Hola, ¿qué tal amigos de Noticias? ¿Cómo están todos ustedes? Feliz inicio de semana todos. Seguimos amigos de Noticias tristes por la partida del Dani. Su esposa y Raizel nos comparte sus momentos más bellos con el Dani. Ustedes están ahí viendo imágenes muy ahí conmovedoras recortando cuando estaba él con ella. Ahora ella está sola con su hija muy importante Daniela que tendrá que cuidar para toda la vida. Amigos de Noticias, se sabe que era una familia muy unida. Ellos viajaban juntos, salían a almorzar. Era una familia que siempre estaba unida. Ella siempre dice que ella le juró amor eterno a el Dani, amigos de Noticias. Se sabe cuando ellos se casaron, esto se dio en un concierto. Y también Yomil ha reaccionado a este casamiento. Dice el Dani, cuando se juraron amor eterno, mi comadre Yomil y Dani, no paro de llorar, confesó Yomil, junto al video que lo acaba de subir. Ya cuentan con 250 mil reproducciones, amigos de Noticias. Se sabe que en el clip muestra el momento en el que el Dani pidió a Yomil que subiera al escenario en medio de un concierto que el dúo estaba ofreciendo en el salón rojo del capri. Se arrodilló y le pidió que fuera su esposa. Justo después del sí de su pareja y de fundirse en un apasionado abrazo y beso, salieron mariachis al escenario para rematar la romántica propuesta. Amigos de Noticias, qué más les puedo decir. Ahí están viendo las imágenes muy bellas de él, del Dani con su esposa y su hija. Más adelante vamos a ver si les sigo ampliando más información, amigos de Noticias, porque ya estos son los últimos videos que yo estaré subiendo del Dani por respeto a la familia, a su esposa y también a Yomil. Yo soy Entrate con Víctor y nos vemos hasta en el próximo video.